Robic Hammock, el dirigente de los Tigres del Licea, a propósito de esta victoria tan importante frente a las Águilas Ibaeñas, las cosas han mejorado, sobre todo en los últimos 10 partidos, ¿a qué atribuye el dirigente? Precisamente eso, que las cosas han mejorado, la integración de los jugadores, o qué otra situación. Las cosas han mejorado en los últimos 10 partidos, ¿cuáles son las principales razones para ese cambio? La defensa ha mejorado, nuestra ofensa ha convertido mucho mejor, tenemos mucho mejor at-bats, nuestra pitching continúa, y eso es una buena combinación ahora mismo. Si es ganar por cinco partidos o ganar por un partido de una partida, podemos hacer ambos de esas ahora mismo, y eso muestra signos de un buen equipo. Bueno, dice, ha mejorado la defensa, ha mejorado la ofensiva, ha mejorado los bateadores, y cuando esos aspectos se combinan, pues obviamente llegan las victorias. Le voy a hablar del cambio, porque ya vimos a debutar a Eric Mejía, precisamente está en este partido frente a las Águilas, el cambio con José Marmolejos, cómo asume la llegada de otro jugador del cuadro, y qué tan regularmente lo van a utilizar, porque hay una cantidad importante, los Tigres del Licea, ahí en esa posición. Porque de los cambios de esta semana, tenemos a Eric Mejía hoy jugando, es otro jugador del infiel, la gente dice, ah, otro infiel, pero nunca es suficiente, ¿verdad? ¿Cómo van a usarlo? Ah, eso sigue siendo visto, no estoy exactamente seguro ahora. Bueno, dice que para utilizar a Eric Mejía precisamente se tomó en cuenta en el día de hoy, no solamente su debut, con los Tigres, su nuevo equipo, sino también que ya se había enfrentado a Fran Ben Valdez en los Estados Unidos, y el resultado había sido positivo, querían ver y finalmente hizo contacto y jugó buena defensa. Le queremos agradecer a Rob y Hamos y también desearles suerte. Gracias, buena suerte. Gracias. Seguimos con más.